vale vale como pillamos la escama roja el otro día tengo ahí cinco medallitas como pillamos la escama roja el otro día lo que podemos hacer es ir a por el repartir experiencia que estaba aquí verdad lo tenía el señor pokemon así que vamos a ir para allá usamos repelentes y volvemos a pueblo caoba o al lago de la furia a ver por aquí es es que la misma se nos está quedando en equipo pokemon con entre la caza luego el otro que era el tiranitar bueno el ariado está haciendo un trabajo excelente tengo pideos tengo suelo tengo dos ríos o sea un poco más y me dan yo que sé bueno puede tener supuestamente un futuro está raptor que ojalá todavía no lo sé 100% seguro porque a lo mejor muere en un flygón va muy bien coño un ipodon estamos haciendo un equipo que si me duran para la liga pokemon puede ser muy 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 bueno super repel vale vamos para allá esto va a durar muy muy poco porque realmente ya estamos aquí en la casa del señor pokemon y ya podremos continuar un poquito más y no tendré que preocuparme tanto de levear en plan lo saco de primera ahí es muy débil hay que me lo matan hay que no sé qué efectivamente un guirado rojo si dame un repartir experiencias y dámelo 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 eso es y no es random ahí está no es random porque es objeto de evento ahí está vale pues ahora puedo levear al tiranitar sin problema así que me voy de aquí la verdad que te lo dan bastante bueno a ver realmente está lo mejor equilibrado se podría decir con lo pronto que te dan las ultra balls realmente yo creo que sí no perdón vale ya estamos aquí voy a ver si pillo al tiranitar o o al tauro la verdad yo creo que voy a pillar al tiranitar que por cierto mire los movimientos del tauro creo que no no me centré mucho en el tiranitar porque era como la repolla a ver el tauro tiene tiene enjambre que potencia los movimientos los ataques de tipo bicho en un apuro y tiene buena basa gancho alto patado abajo y otra vez no 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 futuro electric buyer es que un rápidas es que cuidado cuidado con el equipo que nos estamos haciendo voy a quitar a por si acaso necesito hacer surf otra vez o algo en el en el lago de la furia le voy a dar el repartir experiencia ahora al al tiranitar vale ahí está ahí está perfecto vale y pasa una puta noche a la no de la literalmente la noche de la noche fue madre de dios la una de la mañana y yo no sé cuánto grado hacía pero estaba sudando con un cerdo y eso que normalmente en verano suelo dormir solamente con pantalones pues estamos ya casi a mitad de puto septiembre y el puto calor no se va yo no entiendo nada de verdad o sea es que no no lo entiendo vale y esta lance es el campeón de esta liga creo si no recuerdo mal a ver vale vale si si lo has visto lo has visto alguno de estos me da la caña o algo así ah bueno a ver que me saca y lava nivel que es 27 cuidado cuidado golpe y debería caer es que golpe va a ser tremendo para la liga eh o sea yo no sé si el pokémon pájaro va a ser cano o tengo la suerte de que sea otro pero por ahora va a ser cano perdón que se ha escuchado la botella va como un cerdo eh me ha comprado otra cosa efectivamente me ha comprado otra cosa perfect yo lo único que pido es que no se envaya de verdad o sea con que sea una piedra de cualquier cosa aunque sea una piedra repetida me sirve ahora mismo que por cierto necesito la piedra agua claro eh vale hostia a buenas horas deja de hacer efecto el repelente ¿no? aquí hay mucho entrenador a lo mejor o todo esto no son entrenadores no lo sé yo por si acaso no quiero o si no sé me da igual realmente voy a hablar con el señor este a ver si me da la caña o algo no 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 quiero hacer sur quiero hablar con el señor este por favor yo quiero estar enfadado mal presagio bueno a ver escúchame tampoco me venga aquí agonizando señor vale así es soy yo obvio te echo una mano en lo que tú quieras Lance vale vale había una zona en el en el ese bueno voy a ir hablando con todo el mundo a ver si alguien me da la caña y no quieren vale quiere pelear también eh había una zona el a donde vamos a ir ahora bueno eh escucha perdón como es que resistir perdón o sea puede esta región que pasa con los legendarios de esta región o sea paraos paraos a pensar por un momento o paraos no sería más bien paraos a pensar por un momento los putos legendarios que hay aquí que me salieron no sé si fueron 4 o 5 al final en el en el puto faro de mierda patada ígnea bien 025 de daño vale y ahora te la voy a devolver yo a ti a ver que tal te sienta a ti una patada ígnea con 8 niveles menos y ostias como aguanta el cabrón que es más potente golpe karate o patada ígnea no lo sé que es más potente a ver eh golpe karate 50 y 85 pero puedes fallar y ahora con la vale pues como ahora está con lo del ataque arena le hago golpe karate como puede ser crítico puede hacerle 100 no ha sido crítico pero le ha quitado más creo yo ¿no? auxilio se va a curar el cerdo puto cerdo ah me está clavando algo aquí en el ojo una legaña coño si me lava la cara hoy como si no me la lavara nunca ¿sabes? en fin venga otro golpe karate y este es crítico y le mata que sí se vuelve a dejar igual ataque arena me hace otra vez el perro de mierda ay venga vamos golpe karate al suelo vale ojo que sube al 31 yo no recordemos que no pueden subir al 30 y hostias al 11 ojo al 12 ojo no aprende nada por ahora pero está muy bien que que vaya subiendo niveles vale hostia es verdad que era el primero de 4 bueno vale mira cógeme esa planta a chuparla vale bronzong joder macho es que me viene bien todo eh ah coño claro se tenía que recuperar del ataque coño que soy gilipollas gilipollas y tiene dos a ver me he hecho antes corte furia vale vale chupa un huevo vale y le hago al ataque claro si llego a tenerlo de mata bien subo al 13 ojo no aprende nada todavía le cuesta le cuesta sanflora ahora si que si gano y vuelo vale o rayo hielo primamente me queda un PS que cabrón vale cabeza hierro eso eh oye le tiene que dar poco para subir al 14 también no es gamer tengo aquí 327 o sea es que va a subir muy muy rápido de nivel y por ejemplo gente como yo que se paca a lo mejor paca le queda justamente mira pero con todo lo que lleva de experiencia y le quedan 900 o sea yo creo por lo menos hasta el 20 algo más o menos no voy a tener mucho problema eh bueno quería seguir hablando con la gente que había por ahí pero tampoco voy a estar aquí bueno para que para que estoy haciendo esto en verdad puedo volver con vuelo soy tonto voy a ahorrar tiempo coño ya vendré aquí a levear a a todo el mundo cuando me haga falta obviamente ahora mismo no me hace falta porque es lo que estoy diciendo ahora mismo tenemos que hacer una cosa con Lance y luego el gimnasio está al 34 el líder o sea que no me puedo pasar ni un pelo vale aquí está hiperrayo contra una persona ¿sabes? o sea le tiene que haber asesinado mínimo mínimo si no yo no entiendo nada vaya vale quita me gusta menudo empujón le ha pegado vamos para allá he curado no he curado ¿no? ah si se he curado vale vale me he empanado por completo que guapa la puta banda sonora de Pokémon de ver le voy a dar el agua mística creo yo vale estos Persians se podían desactivar a ver suelen venir de dos en dos ¿vale? entonces hay que llevar mucho cuidado lo bueno es que están a muy bajo nivel obviamente claro trastreame esa chaval trastreame esa algo en la botella de hoy no sabía qué coño era menos mal que estaba por fuera digo coños me voy a envenenar ahora mira Magnethon vamos a meter a Yul y que haga patada de Igna si suben al 35 no pueden pelear contra el líder me refiero o sea tenemos todavía bastante margen pero no es corta precisamente la la guarida rocket la verdad sube el 14 aprende algo cambia almas eso que es creo que no me va a rentar a ver usa la fuerza mental para intercambiar con el rival los cambios y las características si vaya que si se buffa muchísimo un pokémon puedo cambiarlo no aprendas cambiar almas anda hijo no aprendas cambiar almas que esto es una vergüenza vale falto ok surf y al suelo este tiene 3 pues normalmente salían con 2 no eran 2 y 2 me suena a mi que eran 2 y 2 ¿no? normalmente no sé en fin continuamos para bingo vale slow bro tengo buena baza y tengo planta feroz buena baza a ver si le mata perfecto siguiente 2 98 2 98 Stantler bueno puedo seguir perfectamente vaya golpecarte a ver si lo mata fácil 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 318 y al 15 ojo ya está al 15 eh de nivel 10 que he empezado vamos a desactivar anera por aquí el tío este o no venga aquí quiero ese objeto pero una guarida ninja hay trampas para confundir dentro de esos como cabrón vale es que me saca este hombre cristiano ojo mesprit ojo a ver que tengo yo corte furia vaya 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 ay que falla ojo que bien no mal que me ha hecho con el millo ignio tu y piel tosca eso es venga de furia eso es vaya hostia tú ah coño le saca 10 niveles por eso la pega esa hostia claro con razón el tosca picotazo y a chuparla vale a ver quién es el siguiente vale 450 kameru surf y a mamarla surf y que es fácil vaya coño que es por 4 le saco 10 niveles sube el 16 ojo prende algo no vale wall rain ehm bomba germen y a mamarla velocidad extrema que mamón hostia si me hace un crítico tú cuidado con eso vale perfecto ok vamos por el objeto ah coño podía ir por debajo bueno por debajo sabes no por abajo en fin por debajo tócate los huevos eh que hace la garra garfio prolonga la duración de ataques multiturnos con matadura y repetición bueno me lo puedo meter por el culo de una manera pero increíble vaya puedo hacer algo en el pc este un botón secreto ah aquí está si ya está a chuparla venga me voy de aquí ahí a la izquierda suelen salir voltors y electrodes pero no sé si me van a salir o no ay coños justo me he pegado pone vale repleto de explosivos supuestamente 18 minutos ok vale 4 pokémon eh cuidado cuidado drapeon lo mata de una perfecto vale latias tenía yo algo de hielo con alguno de estos o no si o le puedo hacer buena basa con o le puedo hacer al ataque con artim pero artim está 66 ps no me la quiero jugar no me la juego rayo y hielo y amamarla además está mucho menos nivel rayo hielo debería matarlo o matarla más bien hostias residuos vale me envenena pero me da igual porque en esta generación se quedan siempre a un ps en esta generación se quedan siempre a un ps no me preocupas vale 17 no aprende nada mierda ludicolo ludicolo patada isnea no le va a quitar mucho huya nociva no huya nociva puede estar bien bueno al ataque también está bien bueno yo creo que está bien así coño venga mira muerto y a mamarla slowking vale buena baza o plantajero y a chuparla fuerte hombre vale eh tranquilidad no no hace falta ni preocuparse de que muera por el veneno vaya gorka que quiere gorka como no me de algo algún objeto o algo estoy perfecto venga pues lucha con el gimnasio de ciudad tregado te revienten el ano hijo vale 20 minutitos pues un poquito más vamos a jugar no a ver cuántos peces tiene ahora mismo que no va a morir pero 48 sobrado sobradísimo vaya mira el gamer como poco a poco va sumando nivelito y cuidado vale vamos a ir a vale vale cuidado si es un electro downvoltor no cuenta porque no está randomizado vale no está randomizado ok pues entonces nada como perdón perdón pero perdón eso pensaba yo a ver si yo uso un un super repel aquí ya está no en plan ya no me pueden salir que ha sido eso de roca ah que salían geodudes también bueno no puedo capturar ya sabéis no está randomizado así que nada ahora veneno ahora me sale un coffin no míralo pero realmente no sé si era así no lo recuerdo yo así lodo negro esto era para grimer o book o qué restaura gradualmente los ps de los pokemon de tipo veneno y daña a todos los demás o sea un resto es para por ejemplo artim ojo eh ojo porque podría estar muy bien por cierto y el objeto de y el objeto de de yul y la banda focus me la robaron es que putada pues le voy a dar la tabla fuerte yo que sé hostia no me jodas que me lo robó el puto pokemon ese que que me hizo robo hijo de puta muerto a caballo vale semilla milagro tiene vale le voy a dar esto del tipo bicho a tabla bicho a tapando y vale y le voy a dar el lodo negro le voy a dar el lodo negro a artim porque es como llevar un un como explicarlo como un resto vaya pero para tipo veneno vamos a ver si hay algún objeto más por aquí y ya lo dejo por aquí mira aquí hay otro flecha venenosa a ver refuerza los movimientos de tipo veneno para paca vaya pero es que como paca ya lleva me encanta que me esté siguiendo de verdad a ver para donde me voy por aquí esto sirve para llevarme al principio para curar oye pues está muy bien pues mira lo vamos a dejar aquí en el principio de la de la guarida y luego hay directo de full metal alchemist no sé 100% seguro pero seguramente y bueno pues simplemente este vídeo ya iremos viendo porque creo que a lo largo de esta semana van a ir saliendo cosas del fifa 23 en plan cartas del ultimate team y todo eso entonces seguramente si no hoy puede que mañana haya vídeo de de eso así que atentos al canal papay